Hola muchedumbre. Bienvenidos un día más a Power Tips. Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre Microsoft Teams. En concreto lo que vamos a ver hoy es una novedad reciente que está aterrizando en nuestro cliente de Microsoft Teams y que pues estábamos esperando como agua de mayo tras el anuncio en el pasado evento de Ignite, el de finales de 2021, sobre Microsoft Loop. Microsoft Loop es una tecnología que nos va a permitir mejorar nuestra colaboración ya que nos permitirá pues compartir no sólo áreas o espacios de trabajo sino también páginas y también componentes. Muy bien pues te lo voy a contar todo en este vídeo así que espero que te resulte de interés y de utilidad. Y ya sabes por favor suscríbete a Power Tips que no te cuesta absolutamente nada es totalmente gratis. Si le das a esa campanita no te vas a perder absolutamente ninguna actualización. Si te gusta el vídeo tu like por aquí y como siempre tus comentarios tanto abajo como en el canal. Un millón de gracias y sin más dilación nos vamos con nuestro vídeo de hoy. Bien pues como decía en el pasado evento de Ignite se anunció Microsoft Loop. Por aquí os dejo la página oficial donde hay pues información genérica y también un vídeo interesante sobre las capacidades de esta nueva solución que se va a incorporar por supuesto a la suite de Microsoft 365 y que realmente no es excesivamente novedoso desde el punto de vista que realmente hay tecnologías de las que ya habíamos oído hablar con anterioridad vale toda la parte de fluid etcétera. No obstante sí que es cierto que bueno pues se le ha se le ha puesto un nombre y como digo es una solución bastante completa porque no sólo nos va a permitir hacer uso de estos componentes que vamos a ver hoy en el vídeo sino también pues todo lo que son espacios como áreas de trabajo y páginas de colaboración de acuerdo. Muy bien pues ya lo que vamos a hacer es irnos al cliente de Teams para ver esto con más detalle. Voy a abrirlo por aquí y nos vamos a venir a un chat. Por ejemplo a este chat grupal que tengo justamente aquí. Muy bien pues en este chat grupal vamos a ver que podemos iniciar un nuevo mensaje y aquí encontramos este icono de aquí que nos dice insertar componente en directo. Bien pues este componente en directo es justamente uno de los componentes que tendremos disponibles gracias a la tecnología de loop. Loop en realidad estará disponible o sea se va a liberar inicialmente para mediados de 2022 pero como digo poco a poco pues se van a ir añadiendo estas características de forma separada a las soluciones de Microsoft 365. Así que voy a darle insertar componente en directo y vamos a ver las opciones. De momento tenemos pues unas opciones limitadas ¿vale? Pero bueno esto va a ir aumentando y además no sólo se va a limitar a este tipo de colaboración sino que también vamos a poder encapsular dentro de estos componentes elementos incluso de terceros ¿de acuerdo? Así que bueno vamos a coger cualquiera de ejemplos. Por ejemplo bueno pues una lista de comprobación y le podemos dar un título. Este de aquí vamos a decirle bueno podemos poner aquí lo que nos dé la gana. Vemos que actualmente pues está en borrador. Los usuarios que tengan el vínculo van a tener acceso. De momento pues estoy yo solo ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es enviar el componente. Me queda aquí como enviado. Vemos que me aparece esta lista de comprobación de pruebas. Y vamos a ver cómo lo vería la otra parte. Me voy a volver aquí y tengo abierto este chat grupal. Podéis ver que no se ve la previsualización dentro del cliente web de Teams. Pero no hay problema porque sí que tengo el enlace. Y haciendo clic en el enlace voy a llegar en cualquier caso a este componente voy a poder editarlo. Además voy a abrir aquí en paralelo el otro cliente de Teams para que veamos cómo va esto funcionando. Y así lo podemos ver en paralelo. Vamos a ver cómo estamos viendo que ya hay otro usuario interactuando aquí. Con lo cual bueno si voy haciendo algún cambio en cualquiera de estos elementos vemos cómo nos aparece que lo está editando en tiempo real y también podemos bueno pues agregar algún elemento nuevo. Y vemos que todo pues es perfectamente tiempo real, transparente y súper sencillo. Voy a maximizar de nuevo y vamos a hacer lo siguiente. Podría copiar el vínculo y este vínculo lo podría pasar a cualquier otra persona de la organización. Si hago esto pues cualquiera que tenga el vínculo va a poder editar el elemento y lo veríamos aquí colaborando con nosotros dentro de este componente que tenemos ahora mismo embebido en nuestro Teams. Bueno como podéis imaginar esto es súper potente porque nos va a permitir pues eso no sólo interactuar con personas dentro del chat sino también con personas que están fuera de esta conversación. Con lo cual bueno pues no hay necesidad de tener que estar incorporando a personas ajenas por así decirlo a esta conversación dentro del hilo. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. No me voy a extender porque podríamos estar probando todos y cada uno de los distintos componentes que nos aparecen actualmente disponibles dentro de estas características que se acaban de liberar. Y sería eterno. Pero bueno yo creo que como punto de inicio y también pues para abrir un poco el apetito y las ganas de probarlo y de bichearlo es más que suficiente. Quiero daros las gracias y espero que por supuesto os haya resultado de interés. Y por favor no olvides suscribirte al canal para apoyar así esta iniciativa. Si le das a esa campanita no te vas a perder absolutamente nada. Si te ha gustado el vídeo tu like por aquí y como siempre tus comentarios que son muy de agradecer. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!